Hola, ¿cómo están? Yo la verdad estoy súper bien, súper animada, así que vengo a compartir una reseña con ustedes. Yo soy Clau Melocotón, la creadora de contenido de este canal, y pues nada, si estás nuevo por aquí te invito a suscribirte, lo puedes hacer completamente gratis en la parte de abajo de este video. Y si me estás viendo desde otra plataforma que no sea YouTube, entonces te animo a buscarme como Clau Melocotón en YouTube y seguirme dándole clic al botón suscribirse. Bueno, pues bienvenidos y vamos a empezar, ¿no? El primer producto al que quiero hablar me lo regalaron, me lo regaló Kikita, no sé si ustedes la conozcan. Ya se está terminando y pues es un splash, se llama Big Sarit, la marca. Dice que es loción para el cuerpo, es de manzana y la verdad es súper, súper delicioso, súper delicioso. Sé que lo venden en Medellín, porque Kikita lo compró allí. Creo que producto nacional, huele delicioso y pues nada, muy chévere. El segundo que me regalaron es como algo tipo muestra, no dice muestra gratis, pero para mí es como el modelito de muestra perfecto para probar algo. Es este protector solar de Banana Bot. Dice que es resistente al agua, la verdad que yo no lo he probado en el agua como en mar o piscina y esas cosas, pero sí lo he probado en el día a día y está súper, súper bueno. Me ha protegido bastante la cara, la piel. Cara y cuello es donde yo lo uso y bastante bueno, así que recomendado. De Clean & Clear hace mucho tiempo compré este producto y se me había olvidado usarlo, es la verdad. Así que hace poco lo vi y dije, ¡oh! ¡no lo usé! Es un limpiador para la mañana, es un limpiador de rostro. Trae unos gránulos pequeños como si fueran a exfoliar. Realmente no es un exfoliante de piel, pero es un limpiador para tu cara, tu rostro en la mañana. Así que yo lo estoy usando en la ducha. Ya la verdad queda como nada de producto. Esa es la muestra de viaje y lo probé por eso, porque estaba en un... Lo compré porque estaba en un viaje y no había llevado como nada para limpiarme la cara. Entonces, pues está buenísimo. Dice que tiene vitamina C y Ginsec. Me deja súper limpio el rostro, está súper súper chévere. Entonces, si lo pueden conseguir, si en su país lo venden, Clean & Clear es el que lo fabrica. Quiero mostrarles dos exfoliantes que he estado usando y que estoy súper fascinada. Ya están a punto de terminar. Bueno, se ve untada el frasco, pero ya está en la ruina. Es este, este se llama gel exfoliante con semillas de albaricoca, extracto de piña y mentol. Limpia, suaviza y humecta manos y cuerpo. Es de la empresa Maxi Belt, Laboratorio Eslicia. Y me ha parecido genial, fantástico, fantástico. Así que totalmente recomendado. Tiene un mentol que le queda uno como en las manos. No, delicioso, realmente delicioso. Este lo compré porque lo vi en el canal de Karol Rodríguez. Que si quieren ir a ver su canal, se llama Karol Dríguez. Entonces, ella lo sacó y dijo, lo recomendaba. Y yo dije, lo tengo que comprar. Lo compré y de verdad quedé fascinada. También esta misma empresa tiene uno para pies que suaviza y humecta. Es este. Dice exfoliante para pies, solución para pies ásperos y resecos con aloe vera, aceite de jojoba, manteca de karité y piedra pomes. Es buenísimo. Realmente es buenísimo. Yo lo estoy usando, pues lo he usado ya como por unos seis meses seguidos. Yo suelo exfoliar mis pies con frecuencia. Y me ha parecido genial. Lo único que podría decir desfavorable es que tiene un aroma, una gotita fuerte. Pero realmente no es algo que es que tú no puedas soportar. No. No sé qué es lo que tiene, cuál sea el ingrediente que lo hace oler así. Pero realmente, pues es muy bueno, cumple su función. Otro exfoliante que he estado usando al tiempo, porque es que yo uso uno para las manos, otro para la cara, otro para el cuerpo. Así. Es este. Es de la empresa Belle France. Es muy bueno. Viene maracuyá, café y mora. Yo tengo el... Uva, perdón. Uva. Yo tengo este de uva. Está buenísimo. También estuve probando este shampoo de Naisan, que dice shampoo hidratante. Se llama Energy y dice que acelera el crecimiento del cabello. Yo lo compré porque no encontré el que estaba usando. Y porque estos son sin sal, entonces lo compré. Realmente no puedo decir, sí, sí, me hizo crecer el cabello un montón, porque mi cabello normalmente crece. No tiene problemas para crecimiento. Entonces, pues, no sé si pueda dar una apreciación real o muy valiosa solamente con haber probado un frasco y sin tener problemas para crecimiento de cabello. Pienso que para una buena apreciación de esto, debes tener problemas para el crecimiento y usar más de un frasco. Porque esos son tratamientos. Entonces, bueno, lo usé. Es un shampoo como cualquier otro. Limpia súper bien. No tengo nada desfavorable para decir de esto. Es muy bueno. Bien. Ojalá quien lo vaya a usar para crecimiento le sirva. Y el último es un exfoliante de toda mi vida. Toda mi vida lo he usado para el rostro. Es el de Sun Ives. Se llama Apricot the Scrub. Y pues nada, lo adoro. No puedo desprenderme de él. No hay otra cosa que me presenten que me sirva como esto. Pues eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video de terminados, productos terminados. Creo que todos los volvería a comprar. Está buenísimo. Déjenme saber en los comentarios si ustedes han usado estos y si conocen algún otro exfoliante de rostro. Que sea también muy bueno. Abrazos y besos para todos ustedes. Recuerden que hay que sonreír en la vida. Y no dejar que por ahí vengan voces locas a hacernos daño. Besos y abrazos para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Chao, chao. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan, como la hierba pronto se secan.